Hola mi gente, ¿cómo están todos? Les habla Pedrito Martínez y estamos con unas ganas inmensas de participar una vez más en uno de nuestros festivales favoritos de Yerba Buena Garden en mayo primero y estaremos celebrando el prelanzamiento de nuestro nuevo disco llamado Havana Dreams con el gran maestro, amigo y hermano Isaac Delgado como invitado especial Los queremos mucho y esperamos verlos ahí pronto Gracias